Bueno, doctora, explíquenos cuál es el protocolo que están haciendo acá en Sentinela, que es el ingreso a la provincia de Misiones. Estamos acá en Sentinela, en el puesto de control sanitario, y lo único que nosotros hacemos es regirnos a las reglamentaciones que indicó el gobernador este último lunes. Bueno, lo que hacen es tomarle la temperatura a la gente, ver que tenga el permiso para circular, para entrar a la provincia, y el certificado de COVID negativo. Exactamente, sí, indispensable el control de la temperatura, si pasan a cuarentenas, la planilla, que es una declaración jurada, donde la persona da todos sus datos y firma al pie de la declaración, y el resultado de COVID negativo de las últimas 48 horas, para ingresar a la provincia. ¿No se está pidiendo ningún otro papel, nada de vacunación, nada de otra cosa, otra enfermedad infectosa? No, 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 todas las, si hay comorbilidades de alguna persona que tenga, o sea, factores de riesgo, todo eso se dialoga acá con el personal de salud que esté, y se toma una decisión, pero estos papeles que le comenté, son indispensables para el ingreso. La persona que quiere ingresar a la provincia, sí o sí tiene que tener domicilio en la provincia, o algún motivo excepcional para poder ingresar, o si no, no puede ingresar, por más que traiga, digamos, el COVID negativo, el certificado. Tiene que tener domicilio en la provincia, o ser nacido en misiones, y el resultado de COVID. Bueno, y una vez que tiene esto, ingresa, no importa si viene de Buenos Aires, si viene de Virazoro, acá muy cerca, de todos modos, cualquier persona que venga que no sea la provincia, tiene que tener esto. Tiene que tener el resultado, sí. Sí, sí. Gracias. Gracias.